El curso es de evacuación avanzada, son los protocolos de actuación de simulacros. El 95% de los participantes fueron consultores en materia de protección civil. El restante sí fueron personas preocupadas por tener buenos protocolos en cuestión de los simulacros. El objetivo principal era sentar las bases para lo que es el simulacro de gabinete, pero desde el punto de vista del programa interno de protección civil. Es decir, que muchas veces los ciudadanos quieren efectuar un simulacro sin tener las bases del programa interno de protección civil, sin tener un análisis de riesgos, sin saber muchos detalles de sus empresas y lo principal es sin tener el personal capacitado. Se acerca a muchas personas queriendo participar en los macrosimulacros, pero no tienen capacitaciones previas, no tienen programas internos de protección civil, no se acercan con un consultor, una analiza de riesgos. Simple y sencillamente investigan por internet o en las bases y llevan a cabo de manera empírica los simulacros. Y eso no es lo correcto. Todo lleva una secuencia para poder tener un simulacro de gabinete y un simulacro de trabajo efectivo. Nos acercamos al consultor y también les hacemos ver cuáles son las necesidades, en este caso de la ciudadanía. Y esa comunicación que tenemos entre ambos fue lo que resultó más valioso del curso. A veces los niños tienen una conciencia de protección civil muy superior a un adulto que se contrapone. Entonces quedamos en próximamente reunirnos nuevamente y generar nuevas estrategias en conjunto.